preparar académicamente a los niños desde la enseñanza primaria es prioridad para el sistema educativo cubano la atención a los educandos del sexto grado que destacan en asignaturas claves como son español matemática historia y ciencias naturales posibilita su participación en el concurso nacional de la enseñanza que se realizará el pasado mes de febrero el semi internado 4 de abril en la provincia de granma sobresalió en el certamen al lograr siete medallas tres de oro dos de plata y dos de bronce resultados que posicionaron al territorio en el primer lugar nacional por asignatura vamos dándole preparación con los entrenadores y alrededor de siete años consecutivos hemos logrado que nuestra institución represente a nuestra provincia con resultados exitosos pioneros que reciben toda la atención de sus entrenadores y que hoy se muestran satisfechos ante los premios logramos estos resultados con a través de clases desarrolladoras estudio mucho estudio y preparación constante de nuestros maestros profesores y los metodólogos encargados de la asignatura yo me incliné por la historia de cuba porque es la asignatura que más me motiva ya que a través de ella se puede contar cómo se logró la revolución que hoy por hoy tenemos en mis profesores y los metodólogos me dieron una preparación constante y muy buena y con ejercicios de niveles de gran desarrollo me prepararon continuamente de clase de desarrolladores de mis clases normales también hicimos un concentrado en la che Guevara y donde recibimos preparación por parte de los metodólogos provinciales y me siento muy contenta con mi resultado ya que puedo presentar reconocer representar a mi escuela y en municipios y provincias en el nivel nacional el apoyo y la consagración de los maestros capacitados para el entrenamiento y de la familia es esencial en este proceso estamos muy contentos porque nuestra escuela demuestra que se ha convertido en un espacio una escuela inclusiva porque respeta el proyecto están basados en el proyecto de las diferencias educativas pude contar con el apoyo de la escuela con las maestras los profesores que que apoyaron mucho la preparación y me parece muy positivo que que la escuela se encargue de una manera muy exquisita de preparar a los niños y que puedan tener la posibilidad de representar a la escuela el concurso nacional de la enseñanza primaria se realiza de forma anual y en esta ocasión los pioneros granmenses resultaron merecedores de 31 medallas de ellas 21 de oro 6 de plata y 4 de bronce logros que avalan la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y que permiten el fortalecimiento de la formación vocacional y el orientarse hacia una futura profesión rocío rosales del río sistema informativo de la televisión en granma